Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Mi Mundo Errado Hoy os voy a hacer un vídeo de un día en la épica No creo que vaya a montar ya que está todo lleno de nieve Pero por si acaso os voy a enseñar algunas cositas que ya os las enseñé en los reyes Pero bueno, es así un pequeño resumen para enseñároslo Y os digo lo que me voy a llevar Por si monto, pero que no creo Además tengo que ver si ha ido el errador a errarla Porque no nos ha llamado, así que seguramente que no haya ido Así que pues tengo que ver si ha ido a errarla Y si no la ha ido a errar, pues no la puedo montar obviamente Porque está larga y no la puedo ir mal a montar Simplemente es lo que enseñé El borreito, el sudadero y el casco Esto es lo que me voy a llevar Pero no creo que vaya a montar, ya os lo he dicho 40 veces Pero bueno, os lo vuelvo a repetir Bueno y eso, os voy a dejar unos vídeos a continuación Para que veáis a la yegua en la nieve No podía ser más mona Al principio le ha dado mucho miedo Porque ella nunca había pisado la nieve Y pues le ha dado bastante miedo Pero es que veis Un montón, un montón, un escalón O sea, un escalón de nieve Y lo saltó, lo saltó un montón Porque le ha dado miedo O sea, horrible Pero luego ya estuve jugando con el cabello del lado Lo vais a ver ahora Os voy a dejar los vídeos a continuación Para que veáis que mona era la yegua en la nieve Acabo de llegar a la hípica Aquí está, mi corta Y os voy a contar un poco lo que ha pasado aquí Venga, abajo, ¿qué tienes aquí? Ven, que te la quite No quiere Os voy a contar lo que ha pasado Porque ha pasado muchas cosas El herrador no ha venido La yegua sigue larga No puedo montarla, obviamente No puedo montarla No puedo montarla Entonces No la voy a montar Estoy temblando, ¿vale? Porque tengo mucho frío No la puedo montar Porque la yegua está larga Y el lunes viene a herrarla Esperemos Y pues También Vamos a subirla arriba A la nieve Que no hay nadie Ya así puedo grabar mucho mejor Y sin vídeos y sin nada Y puedo grabar mucho mejor a la yegua También la voy a quitar la manta Todo La saco y la subo arriba No sé si puedo grabar un clip subiendo Porque está todo lleno de mi hielo Es que estoy temblando, literal Que estoy temblando un montón Ya la he quitado Ven aquí Que no quieres nunca salir a mi vídeo Sobre, me voy a enfadar Vale, os digo que está larga, ¿vale? Porque está larga Eh, no puedo ponerme en mi sitio de siempre Me lo han tapado con miedo Es que no me deja ni que la toque Es que no sé qué la pasa Ven aquí Bueno, ahora la voy a quitar la manta Y ya está Me voy a poner las botas Tenemos un problema No he podido grabar casi nada De cómo le he quitado la manta Porque es que se me ha caído el móvil Literal que se me ha caído el móvil Entonces pues Ya no soy un farriba que me he puesto las botas Y pues ya está Mirad cómo está todo, por favor Y ahí mi corda Y mi padre Vale, estamos subiendo Me voy a caer, ¿vale? Me voy a caer Así que si me mato Adiós, muy buenas el vídeo No, en verdad no Pero bueno, he cogido una cuerda Porque al principio Es que estoy muy pendiente De no caerme Al principio la llego Se asusta mucho En la nieve Entonces Es el segundo día Entonces pues no creo Que la guste mucho otra vez Pero luego Se le ha pasado Y he cogido un ramal largo Para cansarla un poco Al principio Y ya está Y ya está Y ya está Otro sí Perdona Que no hay nieve Es que la pista No me voy a meter No hay nieve ¿Y qué hago ya ahora? Os voy a explicar las cosas Porque a esa hora Las estaba fijando muy mal Porque me voy a caer Entonces Ahora que estoy bien Os lo voy a explicar todo A ver, os cuento La pista esta Donde la metí ayer Bueno, ayer El otro día No tiene nieve Porque la han quitado Pero en la otra Vale, a ver En la otra pista Pues ahí Han abierto las dos puertas Y ahí No se puede encerrar Y ahí hay un camino De tierra enorme Y está lleno de agua Y la yegua se puede caer Lo demás está bien Pero no voy a Entrar porque no se puede Porque está ahí La peor está abierta Y no la puedo cerrar Entonces ahora mi padre Para que yo pueda Grabar un poco Y pueda hablar un poco Pues La está ahí Dando un poquito Pues un paseo Porque está un poquito Nerviosa la yegua Ya que lleva bastantes días Sin montarse Está rodando No me hace mucha gracia Pero bueno Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser La voy a llevar ahí Un poquito a la nieve Para que sabéis Pues andando por la nieve Y tal Para que veáis De contenido guay En la nieve Porque básicamente Quería un poquito la nieve Y pues No sé Lo que os digo La vamos a pasar Por la pista Que hemos pasado antes Ahí está Es que no estoy chico Con mi yegua Y estoy todo el rato Grabando De igual De total Bueno La vamos a tener Agarrada aquí Pues eso Agarrada Para que no Hacemos sustos Y que no se vaya la yegua Ni se rotiece Porque aquí O sea Que se escurra Porque está Todo lleno de Encharcado Y ahora yo estoy Por allí De aquí Y mi gorda Y tratando Que la amo Que la amo Y ahora yo estoy Me estaba grabando Los últimos clips Que habéis visto Y me voy a hacer Una foto Y de cerca Está un poco más En la nieve Ahí me tira Porque había Un montón de nieve Y a veces De tener filo En las patas Ha empezado a galopar Bueno, bueno Lo he explicado La yegua Pero bueno No pasa nada Y ahora yo estoy Ahora la voy a revolcar Que está un poquito O sea Uy, la voy a revolcar La voy a peinar A ver Ahora la voy a peinar Que está un poquito Sucia Y eso De revolcarse La voy a peinar Y pues nada A ver Os estoy explicando Mucho Pero luego Luego Hago como Explico un poco El vídeo Y así pues Explico No me dejan hablar Bueno, a ver Luego hago así Un poquito Lo que significa El vídeo Y todo Y así pues En el mismo Mucho más Porque estoy Te roto hablando Porque estoy Pecando todo Y la voy a dar Una chuche Por supuesto Qué guarra Pero la voy a dar La otra Está llena De polvo ¿Vale? De revolcarse ¿Vale? Vale, a ver Ya llegamos al final Del vídeo Y os voy a explicar Un poco del vídeo A ver Ese vídeo Ha sido un día La hípica Conmigo básicamente Porque yo lo que Quería explicar Es lo que hago Es decir Un día con Valentina ¿Sabes? Ha sido fácil Un día con Valentina La hípica Ya está Porque no sé No sé si el vídeo Ha sido muy largo Pero es que Yo hoy Tampoco Venía a sacarla solo Entonces tampoco Iba a estar aquí Dos o tres O una o dos horas Estaba media hora O sea Sin más Media hora he estado Ya está Entonces pues Tampoco he grabado mucho De todas maneras Creo que Creo que el vídeo Ha sido más o menos Largo Ahora cuando lo edite Veo Si es largo Pero más o menos El vídeo es largo Estoy roja entera Porque tengo un frío Que te mueres Y bueno Eso que básicamente Ha sido un día Con Valentina Un día conmigo He explicado bastantes cosas He hecho bastantes cosas Cosas ¿No habéis visto Cómo la peino? Cómo la pongo la manza? Cómo la meto De la vez en la cuadra? Pues mira Os explico un poco A ver Os cuento Porque no Es que aquí Puedo ponerlo Pero es que no hay luz Entonces es como no ponerlo Bueno de verdad Es a ver Que No he la No se me he grabado Ni cómo Ni cómo la peino Ni cómo la pongo Ni cómo la pongo la manta Ni cómo la guardo ¿Por qué? Porque Ahora está comiendo O sea Ahora no me molesta Porque si no estaría aquí Con la cabeza Entonces no me molesta A ver No la he grabado No la he grabado Porque básicamente También quería hacer cosas así Sin grabar y tal Y no tenía nadie para que me grabara Y no la podía poner en la puerta Porque os voy a contar una cosa Antes le he puesto en la puerta Y se me ha caído Entonces por eso habéis visto Ese cachito Muy pequeño Viendo cómo le quito la manta Pero es que se me ha caído Así que he dicho No la voy a volver a poner A ver si se me va a romper el móvil Y pues no he grabado Entonces no he grabado eso Pero ahora está comiendo Ahora os enseño un poquito Cómo está comiendo y tal Y la verdad es que Yo creo que el vídeo ha salido bien El otro que dije De los Reyes A mí tampoco me gustaba mucho La verdad es que no sé por qué lo subí Porque no me gustaba mucho Y no ha tenido muchas visualizaciones Pero vamos Lo entiendo porque es muy largo Y a mí tampoco me gustaba mucho Bueno Eso ha sido un poquito Resumen del vídeo Pero bueno Esto es un poco Porque a ver El vídeo me ha gustado mucho Además es un día Vale con Valentina En la nieve Porque es en la nieve Así que en el título Pondrá un día con Valentina en la nieve Y con la yegua Porque yo os he explicado Todo lo que hago con la yegua Sin más Y pues nada Ahora os voy a enseñar Un poquito cómo com y tal Que ya estaba terminando Mira Mi amor Sabéis que estamos hablando de ella Amor Míralo Como os he dicho Ya está Bueno no No está terminando Se acabamos de meter Es que no quiero grabar En la cuadra Porque no hay luz ¿Sabes? Aquí si hay luz Entonces es mejor Aquí tampoco hay mucho Pero bueno Es que no tengo otro sitio para grabar A ver Seguimos Bueno chicos Pues así ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad Es que me ha gustado Mucho mucho grabarlo Hay algunos vídeos Que me cuesta Y no me gusta grabarlos Pero este me ha gustado Entonces pues Estoy muy alegro De que me haya gustado Están todos así Como un poquito De cara de desafiantes Porque están comiendo Y están todos Corazos lejos para atrás No os pasen Vuestras hípicas Que los caballos Si están comiendo Van a morderte Porque la mía sí Y pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Mucho Y un desastre Y un desastre Y un desastre Y un desastre Chau